¡Ahí está! 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 Entonces, yo puedo entender que nuevamente el 2021 es un año con dificultades, con tropiezos que estamos viviendo, pero ¿de qué sirve? Pensemoslo desde la realidad que nos toca vivir. Estar con saudades de un mundo, por ejemplo, que ya no existe más y que no va a volver. Sea ya aceitar este mundo nuevo, esta realidad innova, para poder abrazar nuevas oportunidades, nuevos proyectos, nuevos propósitos que tal vez hasta ahora no se habían presentado. Voy a contarles. Dentro de las mujeres que yo trouxe en el mes de marzo, alguna cosa aconteció con mi aplatea que varias de vosotros decidieron comenzar trabajos en el tercer sector o de filantropía. Yo fiquei muy feliz de pensar que habían aceitado la posibilidad de que el proyecto familia o el proyecto filhos había llegado a un excelente porto, había cumplido un ciclo y que había que aceitar el paso de los años y el crecimiento y el crecimiento de los filhos para abrirse a poner ese amor, ese tiempo, esa energía en otros lugares. Traigo muy tú el tema dos filhos y del niño vacío porque ha sido una cosa que en el espacio del camino de encontro, de forma recurrente, lo hemos conversado y lo hemos hablado tal vez desde el luto y no desde la oportunidad allí de llegar a los 50, llegar a la maturidad allí y aceitar ese capital humano que tenemos con nuestra experiencia de vida y pensar con todo eso que traemos hasta aquí, que podemos proyectar o que podemos planejar para el presente, el futuro a corto, mediano y largo plazo. Y me gustaría preguntarles a ustedes, vamos a ver, fui casada por 32 años y tuve la coraje de me separar, no fue fácil principalmente por la pandemia que el isolamiento social agravó la solidión, pero estoy feliz en estar intentando transformar nuevas oportunidades, gratidón. Sí, Lili, yo también me divorcié, para mí en el inicio fue muy difícil, pero a veces en el momento que uno acepta parece que la mochila se aliviana y parece que se empiezan a abrir puertas, se empiezan a abrir janelas de situaciones desconhecidas, mas muy atractivas, que hasta ese momento yo ni me las había cuestionado, ni me había imaginado que podían aparecer. Y como dice Paula, ninguna mudanza es fácil, no ninguna mudanza es fácil, Paula, pero estar en la zona de desconforto tampoco es fácil. Ya hemos escuchado a muchas mujeres. Olen, ustedes saben que yo ahora también participo del proyecto de justicieras. ¿Vos escucha las historias de tantas mujeres que han aceitado? Yo, por ejemplo, no sabía, hay cinco tipos de violencia doméstica. No solo es la violencia física, hay violencia financiera, hay violencia moral, hay violencia psicológica. Y ellas se conformaban, no aceptaban, se conformaban, hasta que un día han tenido que aceptar que esa situación no iba a mudar y que para transformar su sufrimiento y su realidad, precisaban aceptar, reconhecer para poder comenzar un nuevo camino en la vida principalmente de las víctimas. Entonces, yo creo que traer el concepto hoy de aceptación para el público de la mujer madura es una forma de decirles que aceptar también puede significar liberarse, puede significar nuevas oportunidades. Y no por eso usted va a bajar su autoestima, usted se va a sentir inferior frente a lo que necesita aceptar, muy por lo contrario. Yo creo que aceptar significa aceptar que uno va a poder sozinha frente a lo nuevo teniendo confianza en una misma. Yo separé algunas cosas más para leer para ustedes y gustaría la opinión en relación a este tema tan importante. Dice, muchas veces nos resistimos a aceptar lo que la realidad nos coloca, quedándonos inmovilizadas en el resentimiento, pensando que no vamos a ser capaces de transformarnos. Hoy, desejaría que usted abra la posibilidad de entender, de aceptar quien usted es y acreditar en que usted puede perfectamente encarar cualquier proceso de transformación personal, familiar, profesional, en la medida en la medida en que usted acredite en esa mudanza. Aceptar puede significar tirarnos el peso de la negación y comenzar a caminar hacia lo que desejamos alcanzar. Aceptar un amor que puede haber terminado, aceptar la pérdida de un ser querido, aceptar el paso de los años como la posibilidad de transformación en la mujer madura que usted desea transformarse en los días de hoy. Aceptar que los hijos crecieron y transformar el sentimiento de niño vacío en otra fuente de amor para dar. Aceptar la ausencia de propósito para comenzar a encerrarse internamente y comenzar a buscar cuál es el significado que usted le quiere dar a su vida a partir de ahora. Cuando algo no puede mudarse. Cuando algo no puede mudarse, aceptar que no hay chances de cambio nos abre la posibilidad de pensar en dejarlo ir, en soltarlo para comenzar un nuevo camino o un nuevo propósito. Cuando la realidad es inamovible, conseguir aceptar que no va a mudar, comienza a ser el primer paso hacia la transformación. Solo desde la aceptación vamos a poder conseguir avanzar. Aceptar nos inclina hacia la acción, hacia abrir nuevos canales, nuevas puertas, nuevas relaciones, nuevos trabajos, nuevos destinos. Conformidad significa no tolerar la situación, ficar estancada, ficar paralizada, apareciendo emociones negativas en donde nos entregamos a la frustración y a la falta de movimiento. Aceptar nos ayuda a bajar o estrés. Todos tenemos el poder de crear situaciones nuevas y dar pequeños pasos, comenzando a aceptarnos, a reconhecernos quiénes somos, cómo somos, cuál es nuestro capital humano, qué va a continuar dentro de nos hasta los últimos días y qué podemos mudar. A partir de lo que consideremos que podemos mudar, vamos a tomar la actitud de aceptar una nueva posibilidad de persona, de situación, de relación. El objetivo mío con la live de hoy es básicamente que usted no quede paralizada, que usted no quede estagnada con la realidad externa, que no está siendo fácil vivir, pero que nos exige aceptar este mundo nuevo, aceptar esta realidad nueva y continuar. No podemos parar, no podemos conformarnos, podemos aceptarla para comenzar a transformarla. Tal vez haya llegado el momento de aceptar que cumplió un ciclo con todo el respeto del mundo a los años que han estado juntos y que ha cumplido un ciclo y comenzar a transformarse. Hemos ganado la salud, hemos ganado la calidad de vida con los avances de la medicina, los 50 años de hoy no son los 50 de hace 20 años atrás. Entonces, por qué conformarse? Por qué no aceptar y comenzar una transformación? Ese debería ser el desafío diario. Yo creo que la persona que queda paralizada no es feliz, no está satisfeita y la queda chateada, chateada con su entorno, chateada dentro de su casa, nada la satisface, nada le da ese brillo en el olhar. Entonces, tal vez aceitar la realidad como es, sella la oportunidad y para pensar en una mejor cualidad y de vida. Y eso es lo que traba el camino. Ese es el desafío de este espacio. Traerle oleares diferentes para los problemas que podemos tener en esta fase de vida y ganar coraje para que no nos conformemos. Yo no quiero conformarme. Yo quiero aceitar, reconhecer la realidad y continuar mi evolución. Buscar mi bienestar emocional. El conformarse no da bienestar. El aceitar puede dar tristeza, puede llevarnos a vivir un luto en un determinado momento por tener que fechar un ciclo, una situación, un trabajo, una relación, pero después nos va a dar la leveza de decir, ok, yo lloré, yo feché, cumplí un ciclo, aceite que esto no daba más y ahora voy a comenzar a transformar. A traer luz a donde el conformismo no me permitía encerrar. De eso se trata esta live hoy. Es una live de traer. Es muy fácil decir, bueno, uno tiene que tener esperanza, uno tiene que tener actitud. Pero yo creo que para tener esperanza o tener actitud, la primera cosa que una persona tiene que hacer es aceptar su realidad. La realidad como es aquella realidad que no tiene mudanza. La que tenga mudanza puede desarrollar un plan de acción, ponerse objetivos y comenzar. Pero aquella que no puede cambiar, la tiene que aceptar. La tiene que aceptar también como sinónimo de maturidad. Las crianças no aceptan. Las crianças fican de forma testaruda, encaprichadas frente a una cosa, no, porque yo quiero, porque yo quiero. Eso no existe. En la maturidad, la aceptación hace parte del respeto, del autocuidado. De aceptar quien você es y cómo você quiere continuar. Cuando acaba esta live y amanhã cuando acorde. ¿Qué le está incomodando? ¿Qué precisa aceptar? ¿Una mudanza económica? Puede ser. ¿Una mudanza en el trabajo? ¿Está incomodada en el trabajo que hace? Hemos visto las biografías de tantas mujeres que han llegado a los 50 y han decidido que esa carrera o ese trabajo había cumplido un ciclo y que había que aceptar que había cumplido un ciclo para cerrar y abrir una puerta nueva. ¿Vocés están en una relación? ¿Muitas veces es difícil hablar en una relación que no tiene más para dar? ¿Se rotó, se secó, acabó? ¿No será más honesto aceitar la realidad? ¿Enfrentar un proceso, aunque sea doloroso, de fechar o ciclo con todo el respeto dos anos en donde fueron felices y comenzar a transformar su vida hacia algo que você deseja? Vamos a ver qué nos dijo Isabel. Creo que podemos hacer grandes mudanzas en pequeños pasos. A veces grandes mudanzas asustan, mas si pensamos en algo menor podemos sentir más coraje. ¿Sabés, Isabel? En el tiempo que pasé en la clínica de Ravena me ha tocado estar con colegas que tenían 60 kilos para emagrecer, 70. Yo traigo este ejemplo porque hallo muy tú válido. Cuando la paciente precisaba pensar en 70 kilos o el paciente era un número tan grande y tan longe de la realidad que pensar en metas quincenales o metas mensales le daban o estímulo o el alivio para poder tener la coraje de encarar esa meta más grande que podía ser los 70 o los 50 o ese número final. Cuando yo hice la palestra de autoestima, fue la primera palestra en el espacio de la librería Cultura, yo traí el tema de autoestima como el primer tema fundamental de cualquier ser humano para poder comenzar cualquier proceso de mudanza y, logicamente, de aceptación como primer paso y de respeto, yo había colocado objetivos quincenales para que, en la medida que se coloca un objetivo y se ve que lo cumple, eso le da la fuerza para ir al segundo objetivo, al tercero, al cuarto. Y esos pequeños objetivos terminan construyendo el objetivo más grande. Entonces, tal vez, en este proceso de aceptación, uno tenga que hacer exactamente ese mismo camino. Comenzar por una cosa corta, una cosa pequeña, yo necesito aceptar esto, necesito asumir, reconocerlo, encergarlo, procesarlo internamente para poder pasar a un otro objetivo dentro de ese gran proceso que es la aceptación. Yo les pediría que, en vez de hacer fuerza, al contrario, hacer la fuerza de resistir frente a algo que no va a tener mudanzas, se entreguen, precisan llorar, lloren, precisan darse el tiempo, dense el tiempo, pero aceiten que tal vez pueda venir algo mejor, muy tú mejor. Porque, claramente, cuando usted se conforma, hay alguna cosa que no está bien. Usted se está conformando y está sobreviviendo, ni siquiera está viviendo. Yo creo que a veces aceptar, hacer una cirugía sin anestesía, para decirlo de una forma más dura, llorar, fechar y comenzar la transformación. Yo acredito en la transformación, muchísimo, muchísimo, desde lo profesional, desde lo vincular. Si hay alguna relación que no está bien dentro de su casa, por qué no aceptar que no está bien y, a partir de ahí, sentarse a partes y decir, hola, la relación no está dando, el diálogo no está funcionando, vamos a aceptar que no estamos bien, bueno, podemos sentarnos y comenzar de nuevo, entender que está sucediendo con uno y con otro, puede suceder en el trabajo, por qué no? Este trabajo cumplió un ciclo, precisamos aceptar que cumplió un ciclo. ¿Dá miedo a lo nuevo? No tengas miedo a lo nuevo. Es mucho más nocivo, un efecto bumerangue de estar en una situación en donde usted no se sienta cómoda y por no aceptar que no está bien, vivir negociando o puxando la barriga para frente, que aceptar, vivir a dor de la aceptación de lo que for, liberarse y comenzar un camino nuevo. Yo acredito en los reencontros, acredito en los caminos de la maturidad como una alternativa de transformar cosas que tal vez estén internamente guardadas durante años, que precisen ser aceitadas, colocadas para afuera y transformarlas. Tenemos muchos años por la frente, tenemos mucha posibilidad de cualidad y de vida y fechar ciclos puede ser una excelente forma para transformar los años que tenemos por la frente. Aceitar. Yo creo que en este momento y en esta realidad que estamos viviendo, es un excelente, no sé si la palabra es consejo, una excelente sugestión para tomar una actitud y comenzar a construir la transformación que cada uno de nosotros tal vez estemos precisando en algún punto personal, familiar o profesional. Tenemos alguien, hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, hay alguien que tenga alguna cosa para comentar, para sugerir o que tal vez no esté de acuerdo en lo que yo estoy hablando y abrirnos a un diálogo, aunque sea desde el comentario y yo desde aquí, o ustedes concordan que aceitar es diferente de conformarse y que transformar a los 50 es una gran oportunidad y para los años que tenemos por la frente. Voy a tomar mi acoca zero, ustedes saben que yo amo acoca zero, y dejarlas con eso. Yo gustaría mucho que hagan un autoanálisis de, ¿será que hay alguna cosa en este momento que no me estoy permitiendo aceitar y que estoy paralizada y tal vez que si yo aceitara comenzaría un cierto movimiento interno hacia donde yo quiero llegar? ¿Será que olear para el lado no es una forma, muchas veces, de conformarse con una cosa mediocre y usted puede esperar algo mejor? La primera que tiene que acreditar en que usted puede transformar y puede tener un mejor bienestar emocional es usted, la primera que tiene que acreditar. La credibilidad no tiene que venir de fuera, tiene que venir de dentro. Y puedo decirles una cosa, si hay una cosa que tiene mujer, es la intuición. Y muchas veces la mujer sabe que ha llegado el tiempo o el momento en donde necesita aceitar lo que tiene en frente, la realidad que está allí fuera y que para buscar su mejor versión, aceitar es parte del proceso. Bien, ayer, ontem yo no pude estar, varios de ustedes me preguntaron, yo esperé que entrara todo el mundo para responder, yo ontem me caí dentro de casa, me levanté de la cama con una bandeja en la mano, se me enroló el cobertor en el pie, me caí, se rompieron todos los vidros, para no caer encima del copo, de la xícara y del plato, yo me caí de lado, ustedes saben que yo tuve una cirugía de columna en el 2015, bueno, tuve que hacerme una resonancia magnética para ver si había acontecido algo con la cirugía, yo tuve una contusión, tengo 72 horas ahora de reposo, de corticoides, pero nada que no me permita estar sentada aquí, hoy cumpliendo con esta live que hacía que era muy importante. Sinceramente, fiquei muy emocionada y muy grata por las historias que ustedes enviaron, mañana va a ser el sorteo de los tres premios y el punto en común que tenían todas las historias que recibí, la aceitación entraba desde algún lugar. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo Katia, dice, si me aceitar no es conformar, aceito que todo fue conducido de la mejor forma, mas la dor no pasa con el tiempo, aprendemos a convivir con ella. Puedo decirte algo, Katia, a veces aceitar también significa aceitar la dor como parte de la realidad, no todo es perfecto, no todo es alegría, no todo es felicidad, la dor hace parte y la dor hace parte del proceso de crecimiento personal, pero yo acredito, y te lo puedo decir por varias situaciones mías personales, que en un determinado momento, se fecha el capítulo y se puede aplacar la dor. Es un tema de tiempo muchas veces, Katia, permita ser un tiempo a más y colóquese usted internamente el desafío de encerrar las cosas positivas, y la dor está ahí, pero no lo voy a alimentar, no le voy a dar más importancia o más espacio de lo que él ya ocupó. ¿Cuánto tiempo usted perdió con esa dor? Yo muchas veces cuando estaba frente a situaciones que tenía muchas dificultades de aceitar, pensaba, ¿cuánto tiempo más me va a consumir esa situación? ¿Cuánto tiempo más yo puedo darle de mi vida a no querer aceitar que no tiene vuelta, que no va a mudar? Cuando usted concientiza la importancia que tiene el tiempo y el paso de los años, aceitar pasa a ser una alternativa muy buena para resolver. Te diría que el aceitar es como el perdoar. Muchas veces dicen, yo voy a perdoar al otro. ¿Vocés sabe cuando usted perdoa? La primera que gana es usted. Yo creo que en aceitar también, cuando uno aceita, conquista tiempo, pierde peso, entra en movimiento, piensa con cariño. Tal vez lo que esté faltando sea tiempo o más atención en las cosas buenas. Cristiane dijo, yo quería el link para el curso de autoestima. Cristiane, yo te lo paso. El link está en el sitio de autoestima, pero si usted quiere, me manda un directo y yo te paso todo, ¿ok? Va a ser un placer ofrecerle el curso de autoestima. Cuando usted no acepta, parece que es negación. ¿Va puede estar en la esperanza de que algo va a mudar? Sí, algo, absolutamente. Yo creo que la persona negadora o la persona que tiene casi un pensamiento mágico de que va a poder mudar algo que la vida ya le ha demostrado en inúmeras situaciones que no va a tener mudanza, prefiere negar. Porque, ¿sabes algo, Alba? El negar parecería que nos va a proteger de la dolor de aceptación. Y a veces aceptar, duele. Duele, porque era una cosa que usted imaginaba de una forma y fue de otra. Pero negar, lo único que hace es dilatar la aceptación en el tiempo. Pensa. Yo creo que va mucho por ahí. Dice, ¿sabes, por favor, sobre cerrar círculos? Noeli Hanauer. Noeli, un placer, la madre de la doctora Larisa, tenerla aquí, la tenemos como seguidora desde el año pasado. Yo creo, Noeli, que cerrar círculos tiene que ver con, primero, con una insatisfacción personal, en donde usted tiene muy claro que usted no está satisfeita en el ciclo en que usted está inmersa. También pasa por un tema de merecimiento, en donde usted habla, o a persona se tiene que hablar, yo soy merecedora de un ciclo mejor. Yo soy merecedora de estar en una realidad en donde pueda ser yo, donde yo pueda respetar mi esencia, respetar quien yo soy. Porque, Noeli, ningún muda, ni siquiera una crianza muda. Si usted está dentro de un ciclo y usted ha tratado de adaptarse, de colocarse, de disminuirse, de negociar, llega un punto que uno no puede negociar más. La realidad ya está ahí. Y fechar el ciclo puede ser muy dolorido. Hay veces, ¿sabes una cosa, Guayo? Que hay personas que no fechan los ciclos porque es tanta dor que les genera, y haya que no va poder conviver con esa dor, que prefiere negarlo y prefiere continuar. Pero, en el fondo, sabe que el ciclo está cerrado. Y, tal vez, enfrentarlo en el inicio sea hasta asustador, porque la dor es una dor muy profunda, pero después va a comenzar la transformación. Yo soy una convencida de eso. Yo creo que el conformarse, el ficar en una situación morna, estraga la autoestima, usted va perdiendo dignidad y frente a la situación, y que, si usted no acredita que es merecedora de algo mejor, ¿quién va a acreditar? La primera que tiene que acreditar es una misma. Aunque uno pueda errar, aunque la primera escola no sea, la segunda tampoco. Nadie dice que, en el proceso de transformación, en el primer paso va a estar todo bien. Pero usted ya salió de la zona donde no estaba bien. Salir de una zona de desconforto, ya un movimiento de salir, es comenzar a transformar. Yo considero y martelo de nuevo en eso. Lo que no puede faltar es el movimiento. El movimiento interno y externo. La persona que queda paralizada, entra en un estado de depresión, de ir acomodándose, de ir cerrando. No, no. Tiene que aceptar ir para adelante. Tiene que luchar. Y aunque la primera escola no sea, puede ser la segunda, la tercera, mas no se conforme. Porque una vida vivida meias, pierdo sentido, pierdo significado. Y además te voy a decir otra cosa más. No tenemos filios. Cuando una mai aceita, perdón, se conforma con alguna cosa que puede pasar, por ejemplo, dentro de un núcleo familiar, le está pasando el recado al filio o a la filia de y usted tiene que bajar la cabeza. Lógicamente, después de haber intentado todo lo que se podía y si la situación no tiene para dónde salir, no tiene mudanza, ficar, es un conformismo que pensemos. ¿Nos queremos dejar esa imagen a nuestros filios? Que frente a algo que ellos estén incomodados y tengan dificultades de reconhecer y aceitar, se acomoden? O ellos tienen que aceitar y pelear y batalear por algo merecedor, por algo mejor, porque son merecedores de algo mejor. Yo considero que, brigada, usted colocó un gusto mucho de te oír. No es límite. La vida no es para conformarse. La vida no es para conformarse. Voy a decirte algo. Ve, por ejemplo, una persona que está doente y que no tiene posibilidad, que la vida ya le marcó, que no tiene chance. ¿Cuánto daría por tener la oportunidad y de poder mudar o de poder transformar? La persona que tiene la oportunidad y de aceitar y de transformar es un desperdicio que no se lo permita. Está perdiendo una oportunidad de vivir, de vivir, de transformar, de ver la vida diferente. Aunque, muchas veces, ese aceitar y transformar requiere, tal vez, una otra situación socioeconómica, o otro trabajo, o mudar de casa, o mudar de ciudad. La vida es tan importante de valorarla y de vivirla con cualidad. Miren lo que nos pasó en la pandemia. Nunca tivemos la muerte tan de perto y nunca conseguimos dar, tal vez, o valor que tiene la vida como nos ha tocado en el último año. Entonces, ¿por qué conformarse? No, conformarse no. Dentro de las posibilidades, dentro de lo que uno puede aceitar y transformar, uno tiene un compromiso con una misma. Bien, Isabel pone, una mujer que nos inspira. Sabes, Isabel, no es una mujer que inspira. A mí me fue muy difícil, a mí me fue muy difícil aceptar en su momento mi divorcio, me fue difícil aceptar cuando mis hijos se fueron a morar fuera. y hoy te diría y hoy te diría qué bueno que en un determinado momento decidí aceitar porque eso me abrió la posibilidad de liberarme de una serie de amarras que chingas y proyectarme en otras cosas y crecer y construir con la chance de poder errar porque lógicamente el aceitar y el buscar un movimiento no significa que uno lo vaya a hacer de forma perfecta esa otra armadilha. Muchas veces por miedo a la autoexigencia o por el miedo de no transformar en la magnitud que uno querría uno no enfrenta ese proceso. Yo creo que lo importante de nuevo es mantener el movimiento. Ese es mi deseo, este es el objetivo de esta live que hice también hoy miren yo hoy me tuve que aplicar un corticoide me tuve que hacer la resonancia fui a la fisioterapeuta de mañana me dijo María Laura no temes ya dije no es mi movimiento dentro de mis posibilidades lo voy a mantener y mi live la voy a hacer porque yo tengo que aceitar que este es el cuerpo esto es lo que me toca tanto con mi doencia autoinmune como con cirugía de la columna mas no por eso no poder mantener mi propósito o lo que yo deseo hacer dentro de mis posibilidades entonces mi deseo no se conforme hay algo que no puede mudar aceite hay algo que puede transformar encare la transformación mas no fique paralizada no es bueno no es bueno para el cuerpo y no es bueno para la alma y por otro lado tampoco es bueno para los que están en nuestro entorno principalmente nuestros hijos nos queremos hacerlos corajosos nos queremos fallar los valentes demostrarles que aceitamos la realidad y como es es una forma de encorajarlos para que ellos también aceiten la realidad y como es vivir en una irrealidad no es bueno no es bueno en algún momento la realidad va a venir con mucha más fuerza y aceitarla hace parte de la vida como la gente aceita la vida la gente va a aceptar la muerte va a tener que aceitar la idea de un ser querido el fin del amor el fin de un trabajo y por qué no pensar que al día siguiente podemos comenzar una nueva propuesta una nueva alternativa ese es mi deseo que a pesar del momento que nos está tocando vivir no bajemos los brazos y nos mantengamos focadas en el movimiento no hacer no buscar transformación si es que usted está buscando eso si usted ya que ya está completa y está bien que bueno un placer un placer saber que usted está bien con usted ahora si no está yo voy cutucarla para que busque la salida no gusto de ver mujeres conformadas gusto de ver mujeres realizadas un placer estar aquí un placer haber estado presente en esta semana con vos es un placer estar también presente esta semana como estuve en el espacio de Ravena y ahora en el de justicieras no sábado para las que deseyen hay un zoom aberto para inscribirse para estar en una palestra que voy a dar sobre autoestima lógicamente enfocada tal vez a otro tipo de mujeres mujeres que sufren de violencia doméstica como es un poco o público gracias por estar aquí y si Dios quiser hasta nuestra próxima live piensen aceptar es parte de un proceso para poder comenzar a transformar y que nada nos detenga busquen cualidad allí bienestar emocional físico y espiritual hasta la próxima obrigada